Francisco Casillas fue el encargado de festejar en la Auditoría Superior del Estado el Día Internacional de la Mujer, al brindar la conferencia denominada El Arte de Ser Mujer. Sí, ellos me pidieron un tema alusivo, relacionado con el día, alusivo en sí, y bueno, pues se nos ocurrió el nombre, puesto que es todo un arte el hecho de ser mujer, el hecho de ser reconocida, el hecho de ser observada, el hecho de que el hombre la tenga presente, y bueno, pues yo estoy muy contento porque me han invitado a desarrollar este tema aquí con ellas, compartir con ellas un ratito. Yo siento que están de alguna manera también siendo copartícipes con el hombre, no se puede pensar que habrá que desplazarlo, se habla de, o se puede entender, malentender de alguna manera que quieran ellas desplazar al hombre, y no es así, yo creo que ellas son muy inteligentes, ellas han hecho esa labor tal que les ha permitido estar donde están. ¿Qué sienten? Pues son mujeres, igual al hombre, en todos sus derechos, yo siento que a su vez ellas se desempeñan de una manera muy eficaz. El instructor del Instituto de Formación y Capacitación del Gobierno del Estado, detalló que se ha avanzado en la entidad en los modelos de equidad de género. Yo siento que va bien, en años anteriores se tiene implementado en las dependencias, diferentes dependencias del Gobierno del Estado, pues un modelo de equidad de género, pues, de alguna manera certificadas algunas dependencias. ¿Cómo va en la actualidad? Yo siento que muy bien, o sea, ellas, se les ha dado, pues, el trato debido, cumpliendo también con algunas disposiciones normativas que existen, y creo que han hecho de alguna manera, pues, valer esa parte normativa que existe. Y yo siento que lo que es el reconocimiento, lo que es la observación de ellas en sus diferentes trincheras como servidoras públicos, servidoras públicas, yo siento que, pues, van bien, ¿no? Bueno, yo pienso que el hecho de, pues, hacer escaños, pues, dado que la equidad, pues, empieza por la igualdad, entonces, en las oportunidades que tengan como fin la equidad, creo yo que han hecho ellas buena labor, han hecho valer esos derechos, y yo siento que, pues, de manera muy inteligente, han, han, pues, continúan, acceden a escaños cada vez mayores dentro de la administración. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.